y estamos listos para empezar con esta famosísima receta de queso feta con tomate nosotros la vamos a hacer bien bajita en carbohidratos y para eso vamos a utilizar berenjena pero empecemos aquí tengo un molde que puedo llevar a mi cocedor el horno ya lo prendí a 400 grados Fahrenheit le voy a poner aquí a mi molde son 8 onzas o 227 gramos de queso feta este es el queso feta que yo estoy utilizando y aquí voy a estar agregando también tomate son a 600 gramos de tomate o 24 onzas yo estoy ocupando dos de estas cada una es de 300 gramos o 12 onzas entonces voy a ocupar 2 voy a poner aquí también 10 gramos de ajo mis ajos estaban chiquitos pero esta es la cantidad más o menos de ajos que estoy utilizando son 10 gramos y también una cucharadita chiquita de las de té de este tipo de sazón que es sazón italiana y voy a poner aquí también un tercio de taza o 78 mililitros de aceite de oliva el aceite de oliva de su preferencia ese está bien y vamos a reservar la segunda parte de esta receta es con berenjena aquí tengo yo un kilo 300 gramos que aproximadamente serían a 2.8 de libras las voy a cortar en cuadritos cuadritos así aproximadamente aquí tengo una bandeja con agua a esta bandeja con agua le voy a poner sal y le voy a poner una cucharada más o menos de sal y a medida que vaya cortando la berenjena las voy a ir colocando en la bandeja con agua aquí tienen ya la bandeja de berenjenas con agua y sal las voy a dejar remojando como por unos a 5 minutos aproximadamente voy a limpiar mi área de trabajo y ahorita estoy con ustedes ya estamos de regreso tengo una charola de galletas en la charola le puse una toallita de las de papel nada más para que absorban el agua que puedan tener las berenjenas las berenjenas yo ya las escurrí ya les quité el agua lo mejor que pude pero quiero estar segura de que tengan la menos cantidad de agua posible y parece que son muchas berenjenas pero la berenjena es igual que la espinaca al momento de cocinarse se hace poquita en dimensión lo que está es que es muy volcosa bien vamos a tratar de quitarle todo el exceso de agua que tenga ya que le hayamos retirado lo más posible el agua vamos a agarrar aceite de oliva este es un tercio voy a estar ocupando dos tercios vamos a pasárselo por aquí por arriba y otro tercio más listo y esto es totalmente opcional pero yo creo que les da muy buen sabor voy a estar agregando una cucharadita más de esa zona italiano vamos a estar seguros de que la berenjena esté cubierta lo más que se pueda con el aceite la receta si no quieren ustedes prender su cocedor y tienen una freidora de aire se hace perfectamente bien en la freidora de aire como les digo yo las últimas dos veces que preparé la mía las hice en la freidora de aire y esto es algo que hemos estado preparando bastante marcos y yo porque nos encanta espero ustedes tengan oportunidad de prepararla ya sea en el cocedor en su horno o en la freidora de aire ahora sí ya estamos listos para llevar a el horno aquí tengo los tomatitos con el queso y el ajo y ahí tengo la berenjena vámonos al horno y así se ve ahorita nos vemos ya salió del horno ay no amigos vean ustedes uy se ve deliciosa los tuve en el horno por 35 minutos aproximadamente vean ustedes esta es la textura que agarró el queso el color que agarró más bien todo depende de su horno pero ya que ustedes lo vean que empieza pues como a caramelizarse el tomate entonces ya está listo se acuerdan de todas las berenjenas y que les dije que si iban a ser poquitas pues aquí están ya probé las berenjenas están más que deliciosas muy muy sabrosas ahora lo que hay que hacer es con un tenedor pues moler los ajitos que no se nos pasen los ajos y el tomatito voy a agarrar las berenjenas y las voy a poner ahí y estoy esperando a Marcos para cenar ahorita nos vemos para probar y ya el momento que estaba esperando así lo acompañamos nosotros este es un pollo que está empanizado con ingredientes bajos en carbohidratos como harina de almendras y harina de coco le voy a agregar aquí arriba esta riquísima preparación y aquí lo tienen amigos espero les haya gustado esta receta regálenme una carita feliz en los comentarios y un light prepárenlo porque está delicioso lo pueden acompañar con cualquier proteína que ustedes tengan nosotros la estamos acompañando con esta porque pues eso es lo que teníamos pero realmente 100% recomendable porque es delicioso que tengan un excelente día gracias bye gracias